Buen día amiguitas y amiguitos Bienvenidos a mi canal Jardín Feliz Las lindas y hermosuras de México Hoy te voy a enseñar a reproducir Hibisco Obelisco Vamos a reproducir De tres colores Que es este rojo De este Doble en amarillo Y de este otro amarillo También tengo un doble Así en blanco Este rojo Y tengo un rojo también De flor doble Así como esta pero en roja Y hoy Te quiero Mostrar como voy a hacer Para reproducir esta hermosa planta Miren Es una belleza Una hermosura de planta Espero que te encante esta planta Para que tú Tengas esas plantitas en casa Si tú tienes esas plantitas en casa Van a llegar las colibrí o chuparrosas A tomar Aquí el néctar La miel de tus flores Y te van a alegrar el jardín Y el día Te lo recomiendo Ahorita voy a enseñar A reproducir esta planta Por si Algún vecino O vecina Amiga Amigo Familiar Tiene estas Plantas Que te regalen un pedacito Una ramita Para que tú La pongas a reproducir Ahorita te voy a enseñar Cómo reproduzco El hibisco O obelisco Cayetana Tulipán Como tú le conozcas Acá tengo otra En color amarillo Miren esta Cómo es el centro Amarillo Alrededor Y el centro en rosa Tengo otro Que también es así amarillo Pero tiene Más rosa en medio Vamos para que la aprecies Miren esta Es más amarilla Amarillo más fuerte Y con más rosa en medio Aquí tengo ya Unas botellas Que ya las corté Ahorita nada más Hacerle unos agujeros Para que drene el agua Aquí tengo otra Vamos a romper Aquí Para hacer unos agujeros Y plantar nuestros Esquejes De hibisco Con nuestros agujeros Que le hagamos Tiene Ya está este Seguimos con el otro Y ahorita te muestro Cómo corto Los esquejes Qué tamaño Tienen que ser Ahora le vamos a echar Tierra Como está por aquí Tiene que ser una tierra Que guarde humedad Aquí tenemos Las ramas Que vamos a hacer El corte Aquí tenemos De la amarilla Y de la roja De la amarilla doble De esta De esta Vamos a ver Si podemos sacar Un esqueje Es que todas Están llenas De botones Por eso creo Que no le voy A cortar A esta Vamos a echar La tierra En este recipiente Y enseguida Y enseguida Cortamos Los esquejes Miren Aquí tenemos La tierra Miren La tierra Es una tierra negra Que guarda humedad Lo echamos Lo echamos A la otra Echamos Otro poquito Y listo Vamos a echarle Este otro Tiene palitos Grandes Se nos quitamos Como este Que está podrido Lo podemos hacer Pedacitos Miren Esto le sirve De abono A la Planta A los esquejes Para poner A reproducir Estos esquejes Tiene que ser Una rama Que ya de dos Flor Está por dar Flor Una rama Muy tiernita A veces No da raíces Más bien No da Solo tiene que ser Ramas a zona O esquejes Como tú le llames Piecito Piecito es Como hacer esto Que aquí Tiene como un codito Ese es un piecito Tenemos lista La tierra Ahora cortar Los esquejes Miren Aquí tenemos Las ramas Donde vamos A sacar Nuestras Plantas Podemos medir Con la tijera O con la mano Aunque mide la mano Y hacemos el corte Aquí En este nudo Va a salir El nuevo brote Así que cortamos Un dedo arriba Porque aquí Va a salir Medimos Y aquí Arribita Cortamos Vamos a quitar hojas Vamos a plantar Sin hojas Dejamos Dejamos las hojas Para cuando Ocupemos Tapar los orificios De otra maceta Miren Esta parte Casi nunca sirve Pero vamos a poner A ver si acaso Sirve Los que tienen Este color Este no Aquí también Vamos a sacar Dos Cortamos Aquí arribita Sacamos Hojas Cortamos El otro Hay que sacar Las hojas Rapidísimo Para que no sea Tan largo El video Aquí también Voy a quitar La punta Sacamos Dos Cortamos La punta Vamos a sacar Dos chiquitos De aquí Esto es De la amarilla Doble Esta también Esa es la amarilla Doble Ya no corta Vamos a ver Por este lado Ya casi no quiere Miren Así Lo cortamos Acá Y estos Son los que Vamos a poner Los que son De esta Doble Juntos En la misma Maceta En esta Los que son De la roja En esta Vamos a enterrar Lo que son Como dos dedos Hasta aquí Medimos Y enterramos Y a darle Más acercamiento Para que Aprecien Lo que hago Medimos Y enterramos Dos dedos Dos dedos Y enterramos Y los vamos a dejar A pleno Sombra También con esto Vamos a hacer Lo mismo Dos dedos Y enterramos Así Vamos a echar Un poquito Unas palitas De tierra Porque al echar El agua Se hunde La tierra Y entonces Se nos Ladean Los esquejes Aquí un poquito Más Porque están Más grandes Así Para poder Apretar Vamos a regar Echamos lo que es Agua oxigenada Para enraizar Nuestros esquejes Una tapadera Cada tercer día Así en agua Llenamos la jarra Y con esto Regamos Nuestros esquejes Así Y listo Aquí quedó Ya la plantación De los esquejes Si te gustó Esta enseñanza Darle like Dedito arriba Comparte con quien guste Mis videos Dios te bendiga